Hola chicos y chicas, de nuevo estamos en Gamer Hispano, en Resident Evil 1 Remake. Estamos en el capítulo número 4, uy que susto me va a pegar el trueno, el relámpago. En la masión Spencer todavía porque nos hemos quedado atrapados justamente cuando, bueno, bloqueados, como se diga, atrancados, atorados. Estamos justamente en el piano de donde estaba la señorita Rebecca Chambres tocando el piano, pero esperando y esperando no abre la puerta secreta. Así que mientras tanto yo he decidido ir a esta parte, ¿vale? A donde estamos aquí ahora mismo, ¿vale? Al otro ala derecha, o este, o este en este caso, de la masión Spencer para seguir avanzando, ¿vale? Y donde vemos la puerta roja que está enfrente, donde está, bueno, hay una puerta roja, pues ahí tenemos que abrirla con la llave de la armadura, que creo que va a ser el último uso que tenga esta llave, y conseguir otra máscara más. Y así avanzamos un poquito más en la historia, ¿vale? La idea es esa, ¿vale? Aquí hay zombies, estamos en el capítulo número 4. El tercero, es cierto que me ha quedado muy, muy atrancado, la verdad. Os pido mil perdón si os habéis aburrido, pero... Pero, pero, pero... Pero, pero... Mientras tanto yo limpio la zona. Está muerto. Bueno, bueno. Cuchillada. Deis faro crítico aquí, no vendría mal, ¿eh? No, vamos a tener más acción. Ya, ya empezamos. Crédito, eres fuerte, tío. Venga, vamos. Vamos a ponerlo para acá. Y a ver el puñal, a ver el puñal. Bueno, que todo el mundo se levanta. Porque son duros, ¿eh? Son duros, son duros hasta aquí, ¿eh? Ha hecho que quemarlos ya, chicos. Porque fijaros... Esta gente hay que quemarlos. Porque... Bueno, bueno, bueno. Bueno, a este no. A este no hace falta quemarlos. Le voy a reventar la cabeza. Pero a los que están aquí, sí. ¡Oh, su madre! Ahora sí. Le reventé la cabeza. Bueno, hay uno que hay que quemar. Lo averiguaremos después, ¿vale? ¿Cuál hay que quemar? ¿Cuál no? Porque estoy ya... Madre mía. ¿Cuánto tengo de vida? ¡Uh, cuidado! Que estoy en rojo. Pero antes, chicos, de curarme todo eso... Hay que hacer una cosita. Utilizar la llave de la armadura en esta parte. Ok. Vamos a liberar un espacio. Mira. Has utilizado la llave de la armadura. Esta llave ya no sirve de nada. ¿Quieres dejarla? Sí. Abrimos este sitio. Este puzzle que ahora vamos a ver, ¿vale? Este es el puzzle de los cuadros. Este quería ser en el capítulo 3. Pero al final... Pues por H o por B no podía hacerlo. Vale. Vamos a leer la nota de aquí. Tiene el siguiente... ¡Título! Muestra la luz de la verdad a los tres espíritus. Esto es sencillo, entre comillas. ¿Vale, chicos? Este puzzle es sencillo de los cuadros. Este puzzle era diferente a como era en el original. No sé si en el original. Era un poquito más complicado. Quiero recordar que en el original era la etapa humana desde que nacemos hasta que morimos. Primero somos bebés. Después somos niños. Después adolescentes. Después adultos. Después ancianos. Después la muerte. Hay que hacer en ese orden. Eran siete. Pero aquí son diferentes. Aquí hay que hacerlo de esta manera. Vemos este cuadro. Tenemos... Una mujer. Lisa, protegida por los tres espíritus. En el cuadro de la mujer con el brazalete. Un brazalete. Un collar. Y una corona. La corona es verde. ¿Vale? Hay que poner... ¿Hay un interruptor? ¿Lo pulso? No. Porque todavía no. Simplemente hay que ver que la corona es verde. El collar es morado. Y la pulsera, naranja. ¿Vale? Corona verde. Collar. Este hay que ponerla... Morado. Este es morado. ¿Vale? Después. El brazalete. La corona. ¿Dónde está la corona? ¿Vale? El brazalete. Es que no se ve. No. Es que esta no se ve, tío. Vamos a poner a lo original. Porque es que no veo bien. Vale. El de este es corado. Es una vidriera con una... De una corona. Ah, la corona. Verde. No. Tiene que ser verde. Vale. La... La corona es verde. ¿Vale? A ver, un momento. No. Con un brazalete. Vale. El brazalete... Es... Yo no lo veo... A ver. Vale. El guerrero. Vamos a... No, 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 no. Tengo una idea. Tengo una idea. Aquí. Esta es verde. Corona. La corona es verde. Vale. Vale. Perfecto. Y ahora, chicos. Es interesante decir esto. Que el brazalete es naranja. Sí, sencillo. No es... No es... Ahora. Anaranjada. Ya es naranja. Ya está bien. Ahora hay que pulsar el botón. ¿Vale? Debería estar... Pues... Todavía. Collar... Sí, sí. Creo que está bien. Creo que está bien. Lisa protegida por los tres espíritus. ¿Vale? Es el cuadro de una mujer con un brazalete, un collar y una corona. ¿Hay un interruptor del cuadro? ¿Lo pulso? Sí. Ahora se abre, chicos y chicas. Atención. Se abre esto. ¿Y qué hay detrás de la pared? Pues fijaos lo que había. Una máscara. ¿Vale? ¿Qué sería esta? Vale. Aquí, ahora de paso, vamos a coger unos cartuchos de escopeta. Está cerrada. ¡Ah! No puedo salir por aquí porque no tengo la llavecita esa de llaves antiguas. ¿Cómo se llama? Bueno, pues dicho esto... Voy a tener que dar la vuelta, tontes. O hacer de paso una cosita. Bueno, vamos a ir a tener que curarnos ya. Vamos a ir a donde está aquí el sitio este. Guardamos partida. No va a ser que nos maten ahora. Bastante hemos avanzado. Bueno, bastante no. Bueno, ya sabéis. Un poquito sí vamos a avanzar, pero no bastante. Aquí hay una zona de guardado. Dejamos las cosas que no nos sirven de momento. Cogemos la llave vieja. Y vamos a utilizar la primera arriba, ¿vale chicos? Como tenemos vida en el baúl y todo eso, vamos a utilizarlo. Y tenemos llaves de aquí y todo eso. Que por cierto, aquí hay que quemar los cadáveres que le hayan faltado. Eso es otra. La máscara. Tenemos dos máscaras ya. En el primer... En el tercer capítulo, en el anterior, conseguimos la máscara sin ojos. Y esta es la máscara sin rostro, ¿vale? Vamos a conseguir esta llave. Vamos a intentar hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ver la cosa. Estoy pensando. Ah, que he coger la partida, vale. Es cierto. Vamos a coger la partida primero, chicos. Ya he utilizado las cuatro veces la llave esa. Perdón, la llave de la armadura. Que ya hemos... Pues eso, ¿no? He utilizado todas las veces. Y ya se ha desechado la llave. Así que no nos sirve. Así que ya hemos liberado un espacio más. No tengo que caer. Que esto de Chris tiene menos espacio que lo que dijimos. Espero que se aumente la capacidad a 8, tío. Como sea. Porque es muy difícil jugar con Chris, ¿eh, chicos? Pero a mí, bueno. Voy a dejar momentáneamente, chicos, el emblema. Y esto, ¿vale? Y esto. Momentáneamente. Ahora veremos el por qué. Momentáneamente, ¿vale? Ahora veremos el por qué. Tendremos que... Ahora tengo varias ideas. Ahora veremos quizás de bien las ideas. Porque una cosa es la que tengo yo en mente. Otra cosa es que salga bien. Oye, que no me he curado. Bueno, da igual, chicos. Da igual, ahora me curaré. No os preocupéis. Creo que aquí había una mezcla... Aquí hay una mezcla de hierbas verde y roja. Así que tampoco... No hay ningún problema. Me cura ahora y ya está. ¿Vale? Me cura ahora y saca pumba. Mezcla de roja con hierba... Roja, perdón. Con hier... Verde. Y me curo. Coge la gris. Lo mezclamos. Vale. Combinamos, sí. Utilizamos. Ya estamos verdes, ¿vale? Ahora vamos a utilizar esta llave... En la habitación que aparece aquí en la... Un momento. Aquí. Aquí hay una puerta que hay que abrirla. Que no recuerdo si había un enigma o algo de resolver. No, tampoco me acuerdo. Mira, toda hierba roja y verde. Mira. O sea que por eso no va a faltar. Tal vez consiga abrirla con la llave vieja. ¿Puedo abrirlo con esta? Sí. No pasará porque hay toda la llave vieja... Al otro lado de la habitación, ¿vale? Abrimos primero con esta. Chicos, ahora no recuerdo... Que había que hacer aquí, tío. Que había que hacer aquí. Es un maletín. Está lleno de informes biológicos. Se piensa lleno. Epitafio del científico. Es una carta. Mi queridísima alma. Antes de que puedo dejarme... Disculpe el tipo con gafas. Estoy aquí siendo sentado entre todos. Voy a leer por mí, ¿vale chicos? Parece imposible, pero espero que sea... Perdona, que encambe el tema. Siguiente. Vale. Inflige por el sentido. El virus erradica en la auto de la humanidad. Vale. Joder, comparé todo esto. Amor por ti. Dentro de una hora estaré en el sueño eterno. Dentro de la casa, lo siento. Martín. Crash Kong. Vale. Parece que era un científico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Un anzuelo? No me acuerdo como que había que ser aquí, ¿eh chicos? ¿Aquí qué hay? Vale, aquí hay algo. Y aquí, ¿qué está? El cuadro. Ah, es un anzuelo. Anzuelo. ¿Y qué tengo que hacer con el anzuelo? Vale. No sé. ¿Un anzuelo? O sea, mira. Un anzuelo. Bueno, pues algo que hace con el anzuelo, chicos. No tengo ni idea. Vamos a verificar todo aquí. Aquí. Avispas. Cebo de avispas. Sí, por ejemplo. Un momento. Todavía no, todavía no. A ver esto. ¿Qué es esto aquí? Avispa. ¿Qué hay que hacer, tío? Cebo de avispas. A mirar. Vale, esto es una avispa falsa, ¿no? Vale, ¿y esto qué es? Esta mirar. Una avispas, ¿no? ¿Me hay corriente? Vale, pues... No sé lo que hay que hacer, chicos. ¿Será aquí que hay que hacer algo? ¿Será que...? A ver. No. No sé lo que hacer. Vamos a darle aquí a ver qué pasa. No ha pasado nada. Vale, vamos a colocar entonces esto. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿será hecho, chicos? Ah, será al revés, ¿no? Echa aquí. Y ahora esta... Aquí, claro. ¿Y qué hay que hacer? Ahora sí. Ahora creo que sí. Porque está la libélula, la escarabajo, las mariquitas. Ah, un blason de luna. Vale. Vale, pues... Creo que es lo que hay aquí, ¿no? Uh, la avispas que se han liberado. Yo soy el médico de la avispas. Pero quiere matarla. No, 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 no. Eh, blazón del viento. Lo cogemos. Nos vamos aquí, nos vamos aquí, chicos. Aquí no hay que hacer. Yo creo que no, ¿eh? Ahora vamos a coger, chicos, la llave. Ahora vamos a coger... Aparece en verde. La llave que aparece aquí. ¿Por qué la vamos a necesitar, creo que ahora? ¿Vale? En este capítulo número 4. Vamos a utilizarla aquí ahora. ¿Vale? A ver, era por esta... Aquí. Aquí. Vamos a utilizarla, yo pienso que ahora, ¿eh? Y vamos a intercambiar, creo yo, el... A ver, un momento. El blason del viento este. A ver, abre la puerta, Chris. En el baúl, ¿vale? Creo que es lo mejor que podemos hacer. Blason del viento en el baúl. Y cogemos el emblema. A ver si vamos a tener que necesitar ahora el tema este de... Del blason de... ¿Cómo se diga? El... Blason no, coño. Me estoy equivocando. El emblema de madera que hemos cogido antes. ¿Vale? Que tengo un lío de ítem que no me aclaro. Y como con Chris está más complicado, pues... Esto con esto, ¿vale? Ahora vamos a utilizar esto para abrir la puerta que me he abierto antes, ¿vale? Y conectamos... Con un lugar ahora. Ahora veremos. Ahora veremos, ahora veremos. A ver, perdón. Ah, pero ahora mismo no podemos... No podemos pasar para allá. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Igualmente... Salimos por aquí. ¿Vale? Salimos por aquí. Que por cierto, no me acuerdo, chicos. Ese enigma de la máscara que queda ahí. Ese... No me acuerdo cómo era. Cómo se resolvía. Vale, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se podrá entrar con esto, chicos? Un momento. Aquí vamos a dar la vuelta, tontísima gente. Cuando se podía ver... Es que yo no sé. Aquí. Ah, está cerrada por dentro. Hay que abrirla por dentro. Es que hay que dar las vueltas más tontas del mundo, chicos. Pero bueno, ya la he cogido. Lo que sí voy a coger es esto ya, chicos. Los cartones y cocopetas. ¿Vale? Eso seguro que sí voy a coger ahora. Vale. Ya abriremos eso más tarde. Para luego no tener que venir y volver a hacer la vuelta tonta. Vale. Vamos a irnos para acá. Tengo que dejar estas dos cosas, me parece. No, es que no voy a poder... Aunque... Ahí sigue todavía intentando los Rebecca Chambers. Vamos a ir ensayando. Ay, Dios mío. Tenemos más hierbas verdes para combinar todo eso. No os preocupéis, porque hay un viaje de hierbas. Por lo menos cinco o seis ahí, la habitación esa. Y bueno, ya sabéis. A ver, ¿qué pasa? Vamos a guardar. A ver qué guardamos. Mira, aquí está Richard, ¿no? Richard, que en el capítulo 3 ya sabemos lo que le pasó, ¿no? Le volvió a la serpiente y ahora está, pues, descansando. Con el suero que le han puesto. Esperemos que se recupere. Pero mientras tanto, chicos y chicas. Vamos a dejar en el baúl algo que no necesitamos. Que sería esto. Y esto. ¿Vale? Vale. Vamos a... A ir... A ver si Rebecca Chambers... Abre por fin la puerta que tiene que abrir, chicos. Porque si no... Yo me voy a volver loco. Yo me voy a volver más loco que la mal... Muchachol. Bueno. Vayamos por aquí. Y a ver si se... A ver si Rebecca Chambers, pues... Ha sido la suya. Espero que sí. Espero que la consiga abrir ya. Tiempo ha tenido, chicos. Me ha dado la vuelta entera de la nación. Y hemos avanzado a la moda historia. Por ti. Ya lo tiene, ¿no? Ya era hora. Atención, chicos. Y ahora se abre esa puerta, chicos. Qué bien. Vale. Y fijaros esto, chicos. Esta parte es la que he dado para... ¿Qué hay aquí? Diario de Trevor. Me han pasado 11 días desde que llegué a la finca. No me explico. El tipo de una bata blanca me dejó un pequeño plato de carne. Me dijo... Fue entonces cuando le prometí. Lo comprendí. Todo tenía sentido. Persona conoce los secretos de la mansión Spencer y yo al mismo si me matan. Vale. Chicos, yo paso a leer todo esto. No quiero leer nada ya. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí, chicos? Pues esta parte... Esta... Hay que coger el emblema de oro. Ya sabéis lo que pasa. Se vuelve a cerrar todo esto. ¿Vale? Pero... No pasa nada porque tenemos el emblema de madera. Lo utilizamos... Y se abre. ¿Vale? ¿Ok? Y ahora, chicos y chicas... Tenemos el emblema de oro. Que hay que utilizar en... Hay que utilizar en la... ¿Cómo se llama? En la chimenea del vestíbulo. O sea, del salón. Del salón. Eh... Vamos a intentar... Recoger esto también. Para no volver más aquí, ¿vale? Vamos a intentar... Ahora vamos a utilizar... Bueno, vamos a hablar con Rebeca. ¿Qué te pasa? Estás ahí, ¿quita? Vale, pues Rebeca... Que se quede aquí todo lo que quiera. Yo ya... Esta zona la he dejado en verde. Lo he cogido todo. Y ahora me voy de aquí... Hacia el salón. Y justamente vamos a utilizar... Vamos a utilizar... El emblema dorado. Que acabamos de coger, ¿vale? Hemos dejado el emblema de madera ahí, puesto, ¿no? En la parte aquella. Ahora con el emblema dorado... Hay que hacer ese intercambio. Aquí, en esta chimenea. Vale, igualmente hay que utilizarlo ahora, ¿vale? Lo utilizamos aquí. Y a ver qué pasa ahora. Se abre eso. Los engranajes del reloj. Vale. Ahora hay que modificar, chicos y chicas... Las manillas del reloj... Para coincidir... Con la hora... Que pone aquí. Que sería... Yo creo que... ¿Las 10? No, no. ¿Las 2? ¿Menos 10? ¿O las 2? Por ahí, por ahí. Las 2 menos 10. Porque la manilla... La espada corta... Por hace que... La que está en el pecho clavada es como si fuese la manilla chica. Y la larga, la espada larga, es como si fuese la manilla grande. Vale, entonces... Da a entender que la corta es en el 2. O sea, tendríamos... A ver... Sí. La pequeña... En el pecho. No, me he equivocado. Bueno, sí, puede ser. Claro, espérate. La manilla... La grande. Vale. La grande. He equivocado. Sería... A ver... Esto es muy raro, yo no me acuerdo de esto, ¿eh? La pequeña. Es la grande. Es que la grande es la pequeña. La pequeña es la grande. Y lo hacen al revés. Qué mal, tío. A ver ahora. A ver ahora. Nada. Uy. La grande es la pequeña. La pequeña es la grande. Es que mal está expuesto esto, chicos. A ver. El escudo tendrá que ver. Ah, vale. Es la pequeña. Izquierda. A ver ahora. Pequeña. Izquierda. Ahora vamos a poner grande. Grande. Izquierda. Ahora. No, no. No pasa nada. A ver, a ver. Un momento. Sería la grande en el 10. La cabeza sería el casco, ¿no? Mientras que hunde la espada en la cabeza de estos. Vamos a seguir girando hasta que suene la flauta. Pero eso está muy mal hecho. Está muy liante. Sí. La grande es la pequeña. La pequeña es la grande. Vamos a decir la grande. A ver. La pequeña. A la derecha. A ver, a ver. Vamos a girar la grande. A la derecha. A ver. No, no. La izquierda está bien. No. Sí. La grande. Y aquí. Ahora la pequeña. Es la izquierda. Pequeña. Izquierda. Es que no lo entiendo. La grande. La derecha. La grande. Es la derecha. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahora la pequeña. A la izquierda. No. La. Pequeña. A la izquierda. La pequeña. A la izquierda. No lo entiendo. A la pequeña. A la izquierda. Ahora sí. La grande. Es la izquierda. Y ahora. La grande. Es la izquierda. No. No. La grande. La derecha. Y ahora. La. Chica. Y aquí. Entonces yo no sé cómo es, chicos. A ver si va a ser. La pequeña. A la izquierda. No. La pequeña. Y la derecha. Vale. A ver. La pequeña hace referencia a la espada que atraviesa el pecho, ¿no? Pequeña. Tiene que ser. Espérate. La grande. A ver ahora. A ver ahora. Nada, tío. No entiendo. No ha pasado nada. No lo entiendo, chicos. Este asunto. Este. Y tiene que buscarlo en. Es que no lo entiendo. El pecho es la armadura. Y el casco es el... ¿Qué digo yo? No sé. Y ahora. La manilla pequeña es al revés. La manilla grande. La. La pequeña es al revés. Vale. La grande. La grande. La pequeña. Ahora a la izquierda. Nada. No ha pasado nada, tío. Joder, qué lío, chicos. Este mierda. Puzzle. Que me está costando, ¿eh? Grande. Nada, no pasa nada. Es que no sé qué pasa. A ver. A ver. Me voy a tener que buscar. Puzzle de... Sí. Porque si no, no voy a avanzar nada. Puzzle de el reloj. A ver. A ver. A ver. Imágenes. Un momento, chicos. Ay, Dios mío. El puzlo del reloj. Madre mía. Esto no pone nada. Sería en verdad las 2 de los 10. Es lo que esperaba esto. Es con Jill. Es con Jill. Vamos a verlo en YouTube, chicos. Porque la verdad... Es que no me cuadra. Cuando se he atravesado el uno al otro... Vale. Vamos a ver si es correcto, ¿vale? La corta en el escudo. La grande... No, la corta es en el pecho. Vale. Vale. En el pecho. Ah, así es, así es. Ya está. Suenan las campanas. O lo que ha costado a la mierda... La mierda puzzle esta, chicos. La mierda puzzle esta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? Coger llave de la mansión. Por fin, chicos. Y esta llave que tiene. Especial. Tiene un escudo grabado. Vale. Ahora tengo que pensar... Ahora tengo que pensar... ¿Qué puertas tengo que abrir ahora? Vale. En este capítulo 4... ¿Qué se está trabando? Es que con Chris Redfield, chicos... Se está complicando muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. Créanme que sí. Porque... Madre mía, tíos. Fácil no es. No, para nada. Vamos a hacer una cosa. A ver con esta nueva llave... Está cerrada. El casco. No tengo la del casco. Ah, la del casco se tiene más adelante. Vamos a hacer una cosa, chicos. Ya que tenemos esta llave... Tenemos un hueco más... He hecho para guardar. Espero que nos maten ahora. Esto sí ya. Vale. Tenemos que hacer una cosa. Ahora vamos a intentar enfrentarnos con la serpiente. Pero sin enfrentarnos con la serpiente. A ver si me entendéis. A ver cómo lo hacemos. ¿Por qué ahora? No tengo la mierda esa, tío. No he quemado los cadáveres. Se pueden levantar en cualquier momento... Y saca bomba. Su madre. Ya sabéis lo que pasa. Ya sabéis lo que pasa. Eso pasa por no quemarlo. El otro también se había levantado, pero bueno. Joder, tío. ¿Eso es lo que pasa? ¿Habéis dicho? Madre de mierda. Corre. Chris, Chris, Chris. Chris, que no tengo ni vida. Me van a matar. Me van a matar. Era para eso. ¡Ah! Me mata. ¿Qué me mata? Oye, la tira. Y aquí está la serpiente. Ostras, chicos. Estoy muerto, ¿eh? Un toque estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, tío. Es que esto es una mierda. Todo lo que he hecho ahora, para. Bueno, pues, chicos, a ver cómo lo hacemos. Es que... Es que es para nada. A ver, un momento, chicos. Antes de enfrentarnos a esta serpiente. Que yo no me voy a enfrentar a la serpiente. Lo que voy a tratar, chicos, es esquivarla. ¿Vale? Esquivarla y ahuyentarla. Aquí hay algo. Más cartuches. Perfecto. Y... Eh... Ya no creo que no hay nada más. ¿Vale? Eso sí. El otro hay que reventar la cabeza. Cuando se me va a matar. Atención, capa cinemática, chicos. Del nuevo enemigo. Que vamos a intentar... Evadir. Serpiente... Yau, creo que se llamaba, ¿no? Serpiente gigante venenosa que... Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Aquí. La máscara. Coge la máscara. Y salgamos de aquí, ¿eh? Hay que cogerla y salir. Por pata, por pata. Uy, 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 uy. Salimos, salimos, chicos. Salimos porque no tenemos... Nada que hacer contra ella. Eso sí que nos maten ahora. Es siempre buena salir aquí. ¿No está? ¿Y a qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, nariz. Lol, 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 chicos. Pero aquí se habrá... No he entendido nada. No he entendido nada, ¿eh? Que no sé qué ha pasado. No. Hasta luego. Bueno, este nos lo hemos quitado encima, ¿eh? Oh, me he quedado sin bala. Qué tonto soy. ¿Cómo que me he quedado sin bala? Sí. Mira, este. Recargamos. Eso sí. Vamos a intentar... No puedo curarme ya. Después me curo, chicos. Toma, por culo. Vamos a mirar esto. Voy a tener que bajar para abajo y curarme de nuevo, chicos y chicas. Sí. Tengo esa idea. Vamos a aprovechar porque... Intentamos el puzzle de al lado. Ya hemos hecho dos puzzles. Esta parte que parece en roca explorarla, ¿eh? Porque es que... Ya os digo que... Está hecho... Para explorarla, ¿eh? Menos mal que me caen balas de escopeta. Pero es que eso... Es increíble. Vale, porque... Estoy a nada de morir. Y ya tenemos tres máscaras. Me queda una para completar ya todo, ¿eh? Pero hay que equiparse bien para enfrentarse después a un supercabezas rojas de esto. Esto hay que hacerlo en un orden, ¿vale? Este... Vale, un momento. Esta puzzle hay que hacerlo en un orden. No sé cómo, pero hay que hacerlo en un orden. Vamos a empujar esta. ¿Vale? A ver. Espera. ¿Vale? A mí qué recorazón es este. A ver. ¿Vale? No. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Entonces tiene que ser el otro. ¿Vale? Vale, entonces... Este. Después este. Después de enfrente. ¿Vale? Y después el otro. No. ¿Cómo es esto, tíos? No. Tiene que ser... Este. Y después de la espada. Vale. ¿Qué mierda de puzzle me están poniendo? ¿Quién estará sin epi? No. ¿Será entonces este? ¿Este? No lo sé. ¿Ya lo ha hecho? ¿Este? No. 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 Qué lío, ¿eh? A ver si va a ser ahora este de enfrente. No. Hay que empujar este, entonces. No. ¿O era este? No sé si... ¿Será por ventaja táctica? Por ejemplo, el... El del escudo tiene ventaja sobre la espada. Y ahora será este, digo yo. No lo sé, ¿eh? Será este ya. No. No. Es que si empujo este... ¿Será? No, espera un momento. ¿Será este, entonces? Ahora, ahora sí. Ahora este mete para dentro de la espada. Vale, ahora sí, chicos. Creo que ahora sí. Ahora sí. Creo que ahora sí. Si no me sale gas y vivo... Vamos, que... Lo he hecho bien. Bueno, vamos a leer otra vez que no lo he leído rápido. Desafortunados aquellos que osen molestar mi sueño. Es mi... Es un interruptor opulso. Sí. Vale. Está el espadero, el lancero y el de hacha. Bueno, chicos. Pues aquí tenemos una especie de caja. Ostras, tío. En serio. Ostras. Que esto había que colocarlo de una manera también. Esto es puzzle tras puzzle. Ya digo. Y después que colocarlo en... Oh, qué lío, tío. ¿Cómo se abre esta mierda? No sé nada de esto. Ya no me acuerdo. Era la... Botón. ¿Quieres pulsar o sí? Habrá que colocarle algo, ¿no? Aquí, dibujo del sol y la luna. Bueno, de momento... No sé si se podrá abrir. Sí. Hay botón, dice. Ha pasado nada. Aquí ahora. ¿Qué ha pasado? Parece que no funciona. Dice. Nada. Nada, chicos. Esto es una mierda. Ahora, ¿no? Ah, otra máscara. Por fin, chicos. La cuarta y última máscara ya. Máscara sin rostro. Ni... Sin nariz, sin boca. Máscara incompleta. Vale, vale. Tenemos ya las dos últimas máscaras, chicos. Pero ahora hay que ir a un sitio. Guardar partida. Porque ya... Digámoslo así. Falta algo en la habitación de allí. A ver qué podemos encontrar. O ahora me matan. Entonces tengo que volver a hacer esta mierda. Y bonitos somos, ¿no? Aquí hay algo que me he dejado, ¿eh? No me acuerdo qué. Aquí hay algo que me he dejado. Uf. Capítulo 4 también un poco trabado, ¿eh? Aunque aquí hemos avanzado un poquito más. Creo que... Un poquito más que en el tercero, me parece. El tercero es que me he quedado mucho más atrasado. ¿Aquí qué hay, tíos? Nada más. Pues aquí me he dejado algo porque aparece en rojo, chicos. ¿Qué me he dejado? Ah, hierba de medicinas. Ostras. Hierba de medicinas. Esto ya lo sabía yo. Bueno, lo que dice básicamente es que cuando mezclamos las hierbas de curación de... Ahí vemos, ¿eh? Hierbas medicinales. Lo que mezclamos es la verde con la azul. Cura enfermedades de veneno y todo eso. La azul le utiliza la toxina. La verde se anima y ayuda. Y la roja... Por sí sola no tiene ningún efecto. Pero si combina con la verde y con la azul, potencia los efectos, ¿vale? De la verde y la azul. Y se puede mezclar una verde, una azul y una roja. Que sería una mezcla perfecta. Mejor experimentar la forma, ¿vale? Esto es lo que había que hacer aquí. Y hasta está en verde. Ahora sí, chicos. Aparecemos aquí. Vamos abajo. Nos vamos a curar sí o sí. Y creo que esto nos obliga a ir a donde hay que colocar las máscaras. Y luchar contra un monstruo bastante difícil, me parece. Y hay que equiparse bien con los cartuchos estos, ¿vale? Menos mal, chicos. Pero claro, hay que hacerlo. Ahora vamos a curarnos, no os preocupéis. Ya, vamos a curarnos, ¿vale? Eso es lo primero. Nos curamos, que estamos rojos. Y hay que curarse, ¿vale? Ahora, chicos, es importante. A ver. Vamos a guardar partida, solo primero. No vaya a ser que la caguemos, como siempre digo, ¿no? Guardamos partida. Si nos equivocamos, aparecemos aquí. Sobreescribo. Sí. ¿Ok? Si morimos, ya aparecemos aquí. Hemos luchado con la serpiente, bueno, en tu comillas. La hemos evadido, no hemos luchado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si luchamos con la serpiente, ¿qué pasa? Que gastamos munición. Gastamos tiempo, munición y eso, evidentemente, en este enfrentamiento no me interesa. Después va a haber un segundo enfrentamiento. Pero eso será más adelante. ¿Vale? Chicos, son cuatro máscaras y tengo... Joder. Vamos a ver. Vamos a mezclar todos los cartuchos. Que nos va a hacer falta, por cierto. ¿Qué he hecho? Vamos a hacer una cosa. Primero. Colocamos tres máscaras, ¿vale? Tres máscaras. Bueno, primero dos. Después vamos por las otras dos. Ahora veremos el porqué, ¿vale? Ahora comprobaremos el porqué. Sí, con la máscara. Ay, no, te hay que dar la vuelta tonta. Hay que dar la vuelta tonta. Ay, Dios. Sí, hay que dar la vuelta tonta. Hay que dar la vuelta tonta, chicos. Pero bueno. Hay que darla. Es que nos va a olvidar. Colocamos dos máscaras ya. La idea es colocar ya dos máscaras. Nos quedarían otras dos. Y así vamos mejor preparados. Pero es que ahora mismo... Estamos un poquito... Limitaditos. La verdad. Y encima, este capítulo cuatro va a terminar dentro de poco. Hemos avanzado un poquito más. Pienso que el tercero. Pero bueno. La verdad que el tercero me ha quedado muy espeso. Muy espeso. Vale. ¿Dónde tenía que ir? ¿Para abajo? Para... A ver, a ver, a ver. Vamos a ir por aquí entonces. No, no. Si hay que colocar en la máscara, tío. Es verdad. Hay que colocar por al menos dos máscaras. Vale. Pues bueno. Colocamos dos máscaras. Y ya después las otras dos, pues ya veremos lo que... Pues cómo lo hacemos. ¿Dónde era? Para allá. Vale. Vale. Pues lo que vamos a hacer es eso. Son cuatro, ¿vale? Esta es sin completa examinar. Sin nariz, sin boca y sin ojo. Vale. Vale. Entonces... Sin nariz, sin boca y sin ojo. A ver, ¿qué pone aquí? Vale. ¿Y esta qué tiene? Esta va aquí. Vale. Ojo. ¿Y esta qué tiene? Sin nariz, vale. Vamos a ver cuál es esta. Será esta de aquí, ¿no? Y esta de aquí. Vale. Vale, hemos colocado dos, ¿eh? Hemos colocado dos ya. Falta de otros dos. Y después va a haber un enfrentamiento un poquito chungo. Pero es que encima de todo no tengo lanzagranadas. Con Jill Valentine tenemos lanzagranadas. Es que es más fácil con lanzagranadas este bicho. Pero qué mierda me están contando, tío. Los de Capcom, la verdad que aquí... Lo han hecho fatal, ¿eh? Lo han hecho fatal. A ver si podemos colocar... Ya no, no. Quedan cinco minutos, chicos. Yo creo que ya... A ver, ¿por dónde vamos? Creo que por aquí llegamos antes al baúl. Por aquí llegamos antes. Por aquí llegamos antes porque cortamos por aquí. Chicos, qué juego más lioso. Este recién he habido unos remakes. Con Chris Refill incluso peor. Porque es que tenemos dos huecos menos en el inventario. Y tenemos muchas menos facilidades. No tenemos ni el lanzagranadas. Pero qué mierda de armas tengo con Chris, tío. No tengo nada. Pero yo, si me hubiera ocurrido con esto, hubiera ahorrado mis hierbas. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, pues... Bajamos por aquí y veamos todo lo que hemos recortado. ¿Vale? Y ahora tenemos que... Guardar partida porque evidentemente... Este capítulo 4 llega a su fin. Porque es que... Buah, no da tiempo a nada. Básicamente. La idea era enfrentarnos ahora... Al boss, al enemigo. Pero evidentemente... No puedo. ¿Vale? No puedo. O sea, sí puedo. Pero va a ser difícil. Tengo que equiparme con hierbas y todo. Y con munición. ¿Vale? Con garantías. Hay que con ciertas garantías. En la habitación de arriba se han olvidado dos hierbas rojas. Perdón. Una roja y una verde. Y otras dos hierbas o algo. Arriba también se han olvidado. ¿Vale? Hierbas. Puramente hierbas. Sí, sí. Y las que están en rojo... Que no están exploradas. ¿Vale? Mira, aquí está... No, no, no se falta. No, no, no se falta. Pero yo, no sabéis, no me gasto hierba. Gracias, señorita Rebecca Chambles. Hay que dar una vuelta dundísima, chicos. Me quedan nada. Es que me quedan... No tengo ni idea. Dos máscaras. Vale. Cogemos las dos máscaras. Y los cartuchos. Y los cartuchos, ¿vale? Yo creo que así... O puedo gastar una máscara más y después voy a coger botiquines o algo así. Yo qué sé. Es que ahora mismo... Es que no lo sé. Vamos a jugar la partida. Primero. Que ahora mismo... Sí, chicos. Vamos a jugar la partida y terminamos aquí este capítulo 4. Estamos muy... Dificilísimas, ¿eh? Partida con Chris Referee. Mucho más. Mucho más que con Jill Valentine. ¿Por dónde va a parar? Uy, 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 uy. Uy, uy. Qué diferencia, chiquillo. Qué diferencia. En todo sentido. Con Chris... No solamente con Jill Valentine tenemos mejor armamento. Sino que encima... Tenemos la ayuda en estimables de Barry Barton en algunas zonas. En una aventura. Y encima tenemos dos huecos más en el inventario. O sea, esto... Se nota, se nota. Se nota que tenemos más cosas con... Con la señorita Jill Valentine que con Chris. ¿Dónde va a parar? Esto... Esto... No hay color, no hay color. Chicos, nos despedimos en Gamera Hispano, ¿vale? Vamos a dejar aquí este capítulo 4. Pero continuaremos evidentemente... Con nuestros compañeros de la... De Grupo The Star y Bravo. Resident Evil 1 Remake. Para todos ustedes, capítulo 4 terminado. Pero poco a poco, pasito a pasito. Pasito a pasito. Vamos avanzando en terminar y avanzar la aventura. Porque... Es complicado. Me resulta mucho, mucho, mucho más difícil con Chris Redfield que con Jill Valentine. ¿Dónde va a parar? La diferencia es... Monumental. Enorme. Es enorme. Para mí es enorme. Se nota mucho, ¿eh? Ya estás a la altura del juego. Ya tendrías las agaradas con Jill Valentine. Y voy a... Iría con más garantías. Con un monstruo que va a seguir ahora. Pero no. De momento... Me quedo así. Con cara de tonto. ¿Vale? Y nada. Con las armas que tengo. Básicamente. Chicos, me despido en Gamera Hispano. Capítulo 4. Terminado aquí. Justo por donde casi terminamos el 3. Apenas hemos avanzado. Poquito a poquito. Pero poco a poco vamos avanzando. Y en los siguientes capítulos ya... También vamos a ir avanzando, ¿vale? Espero que os guste. Y si quieren apoyo a la serie. Con like. Suscríbanse. Sigue a mi redes sociales. Eso ayuda, por favor. Y no se pierdan los directos que suelo hacer. De Monster Hunter. World Rival. Y de The Last of Us Parte 2. Segunda vez rejugado. Hasta luego. Continuaremos en los siguientes episodios. Capítulos. No se lo pierdan. Este capítulo 4 termina. Pero en los siguientes tendremos más y más que hacer. Hasta luego. Gracias. Deu.